Sinermin precisamente está informando que exactamente lo que dice nuestra compañera Jessica Lara se debe este desabastecimiento al fuerte oleaje que no ha permitido desembarcar el GLP y hace un llamado para que se invierta, urge ampliación de almacenamiento de GLP como ya ha venido señalando Sinermin insiste en la necesidad de que se realicen nuevas inversiones para la ampliación de la capacidad de almacenamiento de GLP en el país con el fin de optimizar la seguridad del suministro ante fenómenos como el sucedido en la presente semana como parte de la solución estructural de nuestro sistema energético. Es lo que dice, ¿no? Y que esto además dice que se prevé que pase después del jueves 15 de julio de acuerdo a las estimaciones de la Autoridad Portuaria Nacional. Bueno, se necesita mayores almacenes.